Música Hola, no se había visto por aquí Tengo trabajo para ti No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro Es nuestra gente, Dani La golpean, torturan y envenenan Hay un campo en esta isla Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos Ahora hay que terminar el trabajo Julio te espera en un granero cercano Acaba con ese campamento de esclavos Suerte Un campo de habitación No se había visto que no hay un campo en esta esclavos No se había visto Buenelle El campo de habitación Y ya está. 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 Y ya está.